Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos Ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo adelante Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos No quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero Dame un poquito de amor, no quiero un toco Quiero algo de razón, no quiero un loco Apaga el televisor si lo que te gusta es gritar Desenchufa el cable del balante El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante Me gustaban las canciones de amor Me gustaban esos raros peinados nuevos De chiquito que había dos Pero ahora soy un enfermero Me gustaban las canciones de amor Me gustaban las canciones de amor ¡Valora! ¡Valora! ¡Gracias por ver el video!